Ahorita es el problema que tenemos, pero afortunadamente los papás están cooperando. Los papás son los que están trayendo, van a traer los insumos para hacer estos filtros. En esta semana yo creo que vamos a hacer la reunión de Hacienda de Paz de Familia en general para que se haga el cambio que están pidiendo.